Sal, 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 sabor, que baile, que goce, que goce, que baile, va pa' fe, venga para la mera, mera, cámara chambera, para Juanito Le, si señor, felicidades al sonido. Y el grupo, chan, 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 vamos a bailar la cumbia, por favor, dice, eso para que la grabe, la mera, mera, la mera, chan, mera, sal, 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 sabor, que baile, que goce, que goce, que baile, venga para el cuchillo sin amor y la pequeña lulú, sal, 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 el cabacho, el cabacho, la cámara chambera, Vamos a bailar la cumbia perrona Es el vecino y como dice El conquistador Sonido, pasión latino Pasionazo, perrona Y son Sonido, pasión latino Vienen las guitarras Vienen las guitarras Que lloren, que lloren, que lloren, que lloren Ven, paje, cumbiasos Cumbiasos Cum, 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 cumbia Éxito del señor César Juárez Venlo Venga para Juanito Lé Pasionazo, perrona Sonido, pasión latino Pisa llena, pisa llena, pisa llena Así se reventó la pista En la coronita Nike ¿Quién? El conquistador Pasión latina Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Ve, va, va! Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido pasión latino Y así baila la nena Y la muñeca Llega los pasitos prohibidos ¡Saxa, saxa, saxador! Próximo domingo No solo diciembre Malán Herrero Sonido la conga Aquí en ese mismo lugar ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Échale sabor! ¡Venga! ¡Venga, para! La mera mera Cámara echa mera Pasión de cumbia Pasión de cumbia Pasión de cumbia Pasión latina Pisa llena, pisa llena Fúmale, fúmale, fúmale Fúmale, fúmale, género ¡Échale humo! ¡Que baile las luces! ¡Que viene! ¡Viene la escena inconfundible! ¡Eso para que la baile! El cochino sin amor El cochino sin amor Y los grimos sin amor ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Venga! 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 ¡Venga para Yanni Hasta Brooklyn ¡Venga para Bicotula! ¡Sí, señor! ¡Pasionazo perrón! ¡Adiós! ¡Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Como dice Cumbia Tambores Oye los tambores Cueros, cueros, cueros Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido a pasión latino Desde la coronita A Asbury Perry Yersey Felicidades A mi compadre Sonido Chambaó Muchas felicidades Pasanazo perro Adiós Sonido a pasión latino Así bailamos y gozamos Y ya se reventó la pista Esa noche Con el conquistador Sonido a pasión latino Dice saludos Para monenitas flores Y la plaquita luna Pasanazo perro Pasión latino Solo música Pisa llena Pisa llena Pisa llena Y llegó La chiquitota Pisa llena Ay mamayita Ay mamayita Ay mamayita Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido a pasión latino Venga para ese rock Y la chiquitota Pisa llena Sonido Pasión Latino Esta es la cumbia Matagalpa Lo nuevo de lo nuevo Éxito De aquí Señor César Juárez Sonido Pantespa Dijera César Juárez Báilenlo Dice Después de ese número Viene mi compadre Sonido Pantespa Sí Señor Oye las guitarras El tema se está agonizando Viene mi compadre Sonido Pantespa Sí Señor Sabor Venga para el amigo Puruso Pasionoso perro Pasión Latino Dice el caballo Dice el caballo La cambra chambera Ay mamachita Ay no más Sabas y caballeros Así que todo el numerito musical Así que todo el sector Ya yo No se está agonizando